Hola, hoy estamos con el artista Enric Segur. Hola, Enric, ¿qué tal? Hola, Maricarmen, buenos días. Muy bien, muy a gusto aquí. Y nos podrías... Gracias, la entrevista. ¿Perdona? Si nos podrías comentar cómo fueron tus principios en la pintura. Ah, bueno, sí, la verdad es que fue de casualidad. O sea, yo lo que hacía era tocar en las inauguraciones de los pintores, ¿no? El que tocó la flauta travesera. Y entonces uno de los pintores que conocí me dijo Oye, tanto tocar música para nosotros y venir a las inauguraciones, vente un día al estudio y te enseña a pintar. Y digo, anda. Entonces, con este compañero que se llama David, pues un día a su estudio y él empezó a enseñarme. Luego ya me fui ilusionando, busqué un profesor de pintura que me enseñó durante dos o tres años y aprendí, pues a pintar en acrílico, a pintar en... también a hacer composiciones con diferentes pinturas, diferentes texturas. Hice collage también, pinté al óleo y al cabo de dos o tres años tengo un amigo que es pintor profesional. También me enseñó unas cuantas técnicas y dije, mira, me voy a poner a pintar lo que a mí me parezca, ¿no? Entonces me he metido en este mundo y poco a poco he buscado espacios para hacer exposiciones, ¿no? Y bueno, empecé que no tenía ni idea y poco a poco voy trabajando técnicas diferentes y muy ilusionado con este mundo de la pintura. Sí. ¿Y formas parte de algún colectivo de pintores? Ah, bueno, yo entré en diferentes grupos, por ejemplo, creamos un grupo que se llamaba Diversitar, ¿no? En el Alto Ampurdán, entonces éramos... había pues pintores, escultores, fotógrafos, ¿no? Y buscábamos espacios para hacer exposiciones. Después de aquí conocí a grupos de Barcelona, ¿no? Conocía al grupo de Laros de Puig, ¿no? Que se llama Sabuti Art y también hice exposiciones con ellos. Después también conocí a... estuve en Imaginarte y también hacemos colaboraciones, ¿no? Pero al final de todo esto decidí montar una asociación, ¿no? Una asociación sin ánimo de lucro. Se llama Encuentro de Artistas Diversitar. En catalán es de sucesión, otro lado de Artistas Diversitar. Entonces, en esta asociación tenemos colaboradores, ¿no? Fotógrafos, escritores que hacen entrevistas a los pintores. Y cuando montamos una exposición, cuando tenemos la sala, donde podemos exponer, pues invitamos a los pintores que quieran participar. Y ahora, últimamente, pues lo que hemos hecho es montar una exposición con 60 cuadros de pintores de diferentes países, ¿no? De la República Dominicana, de Cuba, de Argentina, de Colombia, de gente de España también, de Andalucía, de Cataluña, de Francia. Y al final de todo conocimos a una señora que era de Noruega y también se nos apuntó. Entonces, hemos ido con una especie de exposición como intermitente, ¿no? Empezamos este año en una sala de salrá, ¿no? Después fuimos de aquí a Francia, a San Janis des Fontens, que es una abadía francesa que hay en una sala enorme que se llama las desclosures, ¿no? Después de allí los hemos traído aquí a Gerona, los cuadros, y los montamos en un restaurante que se llama los dojes, una parte. Y ahora estamos pendientes aquí en San Narcís, en un centro típico, que también nos lo habían aprobado, para hacer la exposición, pero fue cuando de repente se paró todo. Entonces ahora, pues, estamos esperando a ver cómo va a ir esto, cómo se puede hacer para continuar. Claro. ¿Y nos podrías hablar de tu obra? Bueno, yo como ya te digo, todo esto que aprendí, ha llegado a un punto que he ido experimentando. Me gustó mucho experimentar y hago como jugando con los colores, lo que hago es como paisajes oníricos, personajes misteriosos, espirales, no sé, que se sumergen dentro como un espejo subacuático, pinto mundos imaginarios sobre todo, de estrellas, constelaciones, yo qué sé, y todo esto lo hago sin ningún plano. O sea, yo me pongo delante del lienzo, y actualmente trabajo mucho con la espátula, entonces dejo que de una forma espontánea, espontánea, ¿no?, me dejo llevar por mis emociones de aquel momento y salen mundos, pues, imaginarios, ¿no? O sea, todos son mundos fantásticos, de galaxias y cosas así. ¡Qué divertido! Sí, me dejo lo que salga, ¿sabes? Entonces, no hago un plan primero de dibujarlo al lápiz o copiar de una foto o así, ¿no? Me dejo llevar. Claro, algunos salen muy bonitos, o a mí me gustan mucho y otros, pues, bueno, los dejo ahí de momento y después, al cabo del tiempo, los voy rehaciendo y estoy en este mundo. Como estos cuadros, que no sé si los ves que tengo aquí detrás, pues, es estilo así, con la espátula y muchos colores. Me gusta mucho jugar con los colores. ¿Y lo definirías de algún estilo en concreto? Bueno, yo de lo que soy, no sé, de hecho, soy un pintor ecléctico, ¿no? Y hago muchas cosas diferentes. Y no me sé bien definir, dijéramos que trabajo un estilo que es muy personal, ¿no? No me fijo mucho en lo que hacen los demás ni tomo muchas referencias de otras cosas, sino que me dejo llevar por la intuición y sale esta obra tan especial, ¿no? O tan curiosa. ¿Y haces exposiciones normalmente? Sí, exposiciones ahora mismo tengo montadas cuatro. Tengo una en la frontera, en la Junquera, en lo que es la Sociedad del Pueblo. Tengo otra en una masilla, aquí cerca de Gerona, San Julián de Ramiz, que se llama Más de los Goyes o Más de las Hadas. Después tengo otra aquí en Gerona también, que está cerca de casa, que es un bar en el que me propusieron que llevar a cuadros míos. Y luego tengo otra también, cerca de la Catedral de Gerona, en un bar muy conocido de allí, que se llama La Terra. Y en estas dos de Gerona solo me permiten tener cuadros míos. Pero luego lo que me dedico en la Asociación Probada de Artistas es a buscar espacios, ¿no? En castillos, o centros cívicos, o restaurantes. Y voy personalmente a ver a las personas que me pueden permitir hacer la exposición, entonces presento una solicitud y si me la aceptan, ¿no? Pues hago la exposición y entonces lo pongo en el Facebook y digo, mira, a partir de tal día hasta tal otro tenemos este espacio para hacer una exposición. O de un tema en concreto o de un tema libre, ¿no? Que cada uno es como el que quiera. Entonces los pintores que quieren participar se van apuntando, me van mandando las fotos y yo cojo y hago como un libro, ¿no? Con las fotos de cada pintor, de cada cuadro, con las medidas, el título, el nombre del autor, ¿no? Y después lo publico también en el Facebook y cuando tenemos ya todo preparado, unas personas voy a buscarles yo los cuadros a Barcelona directamente y otros me los mandan por mensajero, y cuando tengo ya toda la obra, pues monto la exposición. Y eso sea, monto la exposición, hago un vídeo y lo publico en el YouTube, que es gratis para todo el mundo, ¿no? Entonces tengo una serie de colaboradores, tengo gente que de una forma altruista, ¿no? Pues me ayuda con fotografías, con entrevistas, ¿no? Y con promocionar a los artistas y, bueno, pues nada, y exposiciones por todos lados, desde Francia, aquí en Cataluña, a veces vamos a Andalucía, vamos a Barcelona, vamos a diferentes puntos de España, ¿no? Y de Francia para hacer exposiciones. Muy bien, la verdad es que me lo paso bomba. Y ahora, cuando acabes esto, ya tienes otras previstas. Sí, bueno, ahora tenía pendiente una aquí en el Centro Cívico de San Narcís para este mes, luego tengo otra también para este verano en una bodega francesa que se llama Los Templarios, Los Templés, ¿no? Es una bodega enorme, entonces hay unas botas de vino grandiosas y hay todo un pasillo, tú vas pasando por el medio del pasillo y en cada bota de vino pues puedes poner un cuadro, caben unas 40 obras, entonces la gente que entra allí a ver la bodega, ¿no? Pues pasa por este pasillo, visita toda la exposición y luego hacen como una especie de prueba de vinos, ¿no? O sea, le ofrecen a la gente pues que pruebe los diferentes vinos que tienen allí y se llaman Los Templés, Los Templés. Y estos son los dos que tengo para este verano, pero no sé cuándo podré hacerlos, seguramente se aplazarán para más adelante. Y luego tengo otra en un centro civil que se llama Can Grubar de Vila Blaret, que es un pueblecito de aquí cerca muy bonito y me dejan también cuatro salas para hacer exposiciones de pintura porque lo que hacemos es promocionar a los artistas que son... Hacemos exposiciones de pintura, escultura y fotografía. Y bueno, pues este mundo que me muevo, no sé cómo funcionará y quizás también se puede hacer cosas así de una manera más virtual de hacer vídeos con música, de las pinturas de los artistas, no sé. Es un momento de estos que dicen que nos vamos adaptando a lo que hay y hay que ver cómo irá esto. Sí, es el momento de reinventarse. Sí, exacto. Además, es muy interesante porque a mí me gusta mucho cuando te ponen en estos estados. Siempre encuentras cosas nuevas para experimentar y para hacer. Y en las inauguraciones que hacéis normalmente hay performance musical. ¿Nos podrías hablar de estas actuaciones? Ah, sí, sí. Después, bueno, después nosotros de estas performance lo que hacemos es invitar a la gente, ¿no? Y hay un pica-pica, ¿no? Y entonces, aparte de ahí, pues depende de los sitios. Si hay, por ejemplo, una pantalla para poder pasar vídeos, ¿no? Pues pasamos vídeos de las reposiciones anteriores o pasamos vídeos, por ejemplo, tenemos también, hemos hecho dos cortos metrajes, ¿no? Dos historias. Una es una historia de amor del Alto Ampudán, de la Rambla de Figueras, que se conoce un chico de la Bajón de aquí de este lado de la frontera con una chica francesa del Lepertus. Y entonces, bueno, es una historia que como voy conociendo gente diferente y conozco una vida de un señor que me dice, oye, de este escrito que tienes tú hecho, que es como una canción que parece una poesía y hay una buena historia, ¿por qué no lo filmamos? Y bueno, pues nada, entonces filmamos este cortometraje, ¿no? sobre este tema y entonces los pasamos en las salas que hay una pantalla para poder proyectar las inauguraciones, esta especie de corto. Y después tenemos otro también que se llama, es una historia también del Alto Ampudán, porque allí en la frontera la gente tiene la costumbre de ir desde la frontera hasta Porvó a pie. Durante dos días van por la montaña, 20 o 30 personas que se apuntan a la excursión y cuando llegan a Porvó pues se hace una comida y luego cada uno vuelve con su coche y los otros entre ellos. Entonces yo solía ir a estas excursiones, pero claro, siempre hay un guía que te lleva delante y te va marcando por donde tienes que pasar. Y una vez cogí y me fui con un amigo y digo, nada, vamos a Porvó a pie. Y cuando estuvimos por la mitad de la montaña que éramos dos, nos perdimos. Nos perdimos, nos hablamos de cómo volver, ahí se nos acabó el agua, se nos acabó la comida, bueno, un desastre yo para ir. Y un amigo nos vino a buscar, suerte que había móviles ya y nos vino a buscar y nos rescató. Entonces, que voy a hacer una canción, porque yo también compongo música, para flauta, para pianos, que voy a hacer una canción que hable sobre una persona, que se pierde aquí a la albera, ¿no? y que encuentra un hada y el hada lo salva, ¿no? Y entonces, bueno, un escrito, ¿no? Que era un peregrino que venía de Santiago y cuando llegaba a la frontera pasaba por un pueblo que se llama Cantallós, que hay un castillo que se llama Racacens y de allí, pues fue, se perdió. Y entonces, encontró un hada, ¿no? Que lo salvó y le enseñó el camino para poder escapar y volver a la civilización. Y bueno, dijeron, pues bueno, esto es fantástico, tío, cogemos uno, lo vestimos de peregrino, al otro lo vestimos de cura, tú con la flauta travesera de trovador, ¿no? Y bueno, y dos vestidos de templario con un caballo blanco y el otro caballo negro y bueno, vamos a montar aquí un peliculón que ya verás, y nos lo pasamos al Pomba también y se llama, bueno, todos son amigos, no hay ningún actor de profesión, sino que son gente que se presentó voluntaria, ¿no? a hacer este cortometraje. Y se llama El sueño del pelegrín, ¿no? Somni del pelegrín. Y también están estos vídeos, también están en YouTube, después tenemos un canal con esta asociación de trovador de artistas, un canal en YouTube, pues es mi nombre, Enric Kutsegú, y hay más de 300 vídeos de todas las exposiciones que hemos hecho, en diferentes castillos, en salas, en centros típicos, no sé, después también hay en este grupo gente que trabaja el metal, no trabaja la plata, y entonces también hay tutoriales desde el momento en que se funde la plata hasta el final del proceso de la joya, ¿no? Todos son joyas de autor. Porque tenemos un mundo muy polifacético, hacemos muchas cosas, ¿no? En este grupo, hacemos poesía, música, pintura, escultura, y lo que sé, de todo, porque van saliendo cosas nuevas y como conocemos mucha gente, siempre encontramos proposiciones bonitas. Ahora esta última es de una amiga que se llama Clotibuzo, ¿no? Y ella es poeta y escritora. Y entonces ha hecho un libro, ¿no? Es como que hay poesía y me ha propuesto que le ponga música. Entonces, le hemos pedido a una pintora, ¿no? De Barcelona, que se llama Silvia Alcalá, si nos permite poner una foto de uno de sus cuadros en la portada, entonces pondremos la foto en la portada de esta pintora, pondremos la prosa y las poesías de la Clotibuzo, que es de Madrid. Entonces, yo estoy componiendo canciones, ¿no? Y ahora con las partituras, cuando lo tengamos todo, haremos un libro, ¿no? Y lo ofrecemos a la gente. Y entonces me gusta un poco también de mezclar, ¿no? Lo que es poesía, música, pintura, ¿no? Y bueno, es esto. Y el título se llama Oxígeno. ¡Muy bien! ¿No? Porque como estamos todos en casa, adoriados, dije pues nada. Y el título lo puso esta chica de Madrid, que se llama Clotibuzo, y nada, me enrollé con él a hacer este proyecto, digo pues nada. Y ahora estamos haciendo esto componiendo y bueno, un poco. Y que de hecho ya con ella, ya hace años que ya hice también, me mandó diez poesías y yo de cada poesía le hice una canción, ¿no? Le hice una partitura para flauta y para guitarra y piano. Y entonces el libro, pues tienes la poesía en el lado izquierdo para poder leerla, puedes declamar la poesía, si quieres, cuando la quieres declamar en público, ¿no? Y en el derecho a partitura con la música. Entonces, como es música para flauta, la flauta va de izquierda a derecha, ¿no? Y el que está leyendo, pues está a la izquierda. Entonces no molestas y vas explicando, ¿no? Y bueno, es interesantísimo. Y después también tengo gente, yo que son franceses y también declaman poesía en francés y bueno, es todo un mundo, ¿no? De gente que nos gusta esta vida, ¿no? Así, del arte y también es un punto de unión y de encuentro, ¿no? Claro. Es muy bonito. Pues muy bien, veo que estás en muchos frentes, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que me ilusiono por todo, ¿me entiendes? Y conozco gente, uno me propone una cosa, yo propongo otra y nada, me lo paso bomba, la verdad, no sé si saldré, también en casa, que oye, que la música, y la poesía, fíjate tú, ahora no me traigo a salir, ¿no? Solo para ir a comprar, en fin. Bueno, pues muy bien, Espero que todo vaya a la normalidad y que todo vaya bien para todo el mundo y bueno, y este proyecto, pues que tenemos, pues será, como no podemos hacer exposiciones en persona, pues ahora he propuesto a los artistas que si quieren mandarme yo le puse fotos, ¿no? De sus cuadros, entonces yo cogeré, haré un vídeo, pondré música, que tenemos 13 libros de música, son unas 130 canciones, casi todas son instrumentales, entonces tenemos los derechos del todo, ¿no? Y nadie nos puede decir nada, puedo hacer un vídeo con las fotos de los cuadros del artista que le interese el tema, yo pongo música con banda sonora original, lo pongo en el YouTube y todo el mundo lo puede ver, es una manera desde casa, pues promocionar y colaborar y ayudar a los artistas. Y así es Anem Fent, que dicen aquí, Anem Fent, ¿saben a pintar según el dibujo? Dice que hay que ir pintando según el dibujo, tenemos que ir adaptando a la vida como nos viene, y estar a gusto y felices dentro de lo que cabe. Sí, sí, tienes mucha razón, Enric. Pues bueno, pues muchas gracias por haber dedicado este tiempo. Pues no, muchas gracias a ti y espero conocerte en persona en poco tiempo. yo espero poderte ver en alguno de estos proyectos. Si te vienes a Perona estás invitada aquí, te daré como guía de la ciudad si quieres. Vale, perfecto, que también es un sitio fantástico. Pues muchas gracias Enric. Pues gracias a ti, María Carmen, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!